Gracias una vez más por estar aquí en esta que es su presentación. Les estaba diciendo que ustedes son nuestra prioridad y por eso nosotros estamos aquí esta noche. Usted que fue invitado, gracias por venir aquí. Gracias por atender este llamado a una oportunidad más en su vida. Yo quiero decirle algo muy importante antes de comenzar y cuando vi esto dije, Dios mío, esto tiene el poder de cambiarlo todo. Johan Stilvon Hallstein. Ese es nuestro CEO y en efecto cuando vio a Crow One dijo, esto tiene el poder de cambiarlo todo y así está pasando. Crow One está cambiando la vida de muchas personas y por eso es que nosotros sabemos que el auge de las nuevas profesiones por el internet es imparable. Y conocerlas más que todo hoy día con todo esto que viene aconteciendo es fundamental para saber hacia dónde apuntamos nuestros esfuerzos profesionales. Y es así como usted ve ese escritorio y ese hombre pensando qué va a pasar con mi futuro. El futuro está definido y aquí es el futuro con Crow One porque lo estamos haciendo en el presente. Para muchos lo que llaman crisis para nosotros es una gran oportunidad. Hemos crecido más que ni en cualquier otro momento cuando le llamaban crisis. Nosotros somos una luz al final del túnel para todas esas personas que perdieron sus empleos y que dijeron, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues muchos de nuestros hermanos están llegando donde ellos y somos esa luz, esa luz al final del túnel que dijo, sí, yo quiero escucharlo. Yo quiero ver cómo yo puedo sacar mi familia adelante porque ahora todo se ha finalizado en mi vida. Pero no, no ha finalizado. Es el comienzo y es el comienzo en una nueva era con Crow One. Ya somos 5 millones 250 mil y eso está marcando la diferencia. Vamos a ver un poco más de todo esto de qué es Crow One para que te vayas familiarizando con este proyecto. Debes tener en cuenta que no somos venta de acciones. Tampoco somos desarrolladora de juegos. No somos compañía de criptomonedas. Tampoco somos compañía inversora, forest training o compañía de apuestas. ¿Qué somos? Somos dadores gratis de Crowd1 recompensas. Estas recompensas nos las dan las compañías que van llegando con nosotros. Ya te voy a hablar un poco más de ellas. Somos compañía de network marketing. En efecto, hacemos redes de mercadeo. Usamos el Bitcoin y el Ethereum para pagos. Así es. Somos amigos de estas dos criptomonedas. Somos una compañía de educación. Te pedimos permiso para formarte. Ofrece participación en beneficios. Así es. Las compañías que van llegando con Crow One reparten estos beneficios con nosotros en unos niveles de carrera que tenemos aquí bien, pero bien interesantes. El mercado que mueve Crow One es una industria de entretenimiento en línea y juntos, este mercado entre lo que son las apuestas deportivas, videojuegos, casinos, los dos mueven junto más de 150 billones de dólares. Más que ni la industria de Hollywood. Así que ese es el mercado que ya está allí esperando por nosotros. No tienes que salir a buscar el nicho de mercado. Ya está estipulado y solo lo que tienes que hacer es compartir los links que te van a ir dando las diferentes compañías que vienen con nosotros. Es el único trabajo tuyo. Así que ya se te hacen las cosas mucho más fácil con tu teléfono celular. Claro que sí. ¿Cómo es el negocio de Crow One? El negocio de Crow One es 100% móvil. Un teléfono que te va a generar ingresos allí directamente. Los ingresos van a llegar a tu celular en bitcoins y en euros. Así como lo estás viendo. Y además tenemos las dos tecnologías de punta hoy día que son los App Store de Apple y también como lo es la tecnología Android. Pero hoy esto con el fin de que tengas algo muy presente. Y es que cada mes salen más de 25 mil aplicaciones y Apple rechaza muchas de estas aplicaciones. ¿Por qué? Porque Apple tiene un protocolo muy estricto para ingresar con ellos. Y nosotros, Crow One, pasamos ese protocolo tan estricto que tiene Apple. Y por eso, eso te puede dar un aire de mucho más tranquilidad. Vamos a hablar ahora de Johan Esteban Holstein. Este es un hombre que tiene más de 26 años de experiencia a nivel liderando compañías. Yo diría que este hombre lo puedo comparar como un hombre ganador de tres olímpicos. Como si fuera un ganador de olimpiadas. Pero estas son olimpiadas empresariales. Johan Esteban Holstein ha llevado tres compañías. Ha hecho tres unicornios. Su primer unicornio lo hizo en New York. El segundo unicornio lo hizo en Alemania. Y su tercer unicornio lo hizo en Suiza. Esto es como decir un maratonista que ya conoce cómo ganarse esa medalla de oro. Así que el reto más grande para Johan Esteban Holstein dijo yo voy a asumir el reto de llevar a Crow One a la bolsa de New York. Ahí, a la NAXDA, donde está la campanita cuando están cerrando acciones. Y eso fue lo que dijo Johan Esteban Holstein. Yo la voy a llevar a la bolsa en un periodo de tres a cuatro años. Pero vamos a ver ahora entonces la visión y el sueño de Johan Esteban Holstein, que es una visión que debe contagiarte y que debes tener siempre presente. Los círculos que usted ve allí azules, estos círculos azules, son grandes desarrolladores de software, pero en este momentico tienen un monopolio que es Facebook y Google. Estas aplicaciones y estos desarrolladores de software se distribuyen entre los países en vía de desarrollo y entre esos países tenemos lo que es toda la cuenca del Pacífico, África y Asia. Este dinero que esta gente produce cada vez los hace más millonarios y todo este dinero que producen estas aplicaciones móviles que se distribuyen en las redes de mercadeos que usted y yo hacemos, pues se va para Silicon Valley. Nuestro CEO, Johan Esteban Holstein, dijo, oye, yo voy a romper y voy a parar esa brecha que cada vez se hace más grande. Y lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a ir rompiendo, y estos son los círculos rojos, somos nosotros, vamos a penetrar el mercado de Asia. Ya lo hicimos, somos más de cinco millones allí. Luego penetramos el mercado de África, donde el 8% de la población era discriminada por los bancos. Nosotros le abrimos las puertas y le dimos la bienvenida. Luego pasamos a Sudamérica, donde allí la idea pasó de nuestro gran amigo O'Neill, nuestro gran mentor O'Neill, se la pasó a Leder Antonio, y de allí esto ha ido creciendo de generación en generación, hasta llegar al sur, allá a Argentina. Así es que estamos creciendo en Sudamérica. Ya estamos tocando esta visión, ya está tocando todos estos países, y ni se diga de África. Tenemos oficinas allí en Madrid, nuestra oficina principal. Tenemos oficina en Manila, Filipinas, allá en Inglaterra. Y muy pronto estaremos abriendo oficinas en Sudamérica. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en estos círculos rojos? Vamos a crear muchas aplicaciones móviles, que son nuestros productos digitales, los productos, los paquetes educacionales. Todas estas comisiones que se generan, se quedan localmente aquí, en estos círculos rojos, haciéndolos a nosotros más millonarios, porque mira, en siete meses hicimos 50 millonarios. Y además, como estadística tuya, lo que le tomó a Facebook en siete meses, hacer un millón de personas, un año nosotros lo hicimos en siete meses. Eso fue algo imparable. Por eso ya somos cinco millones doscientos cincuenta mil. Y el círculo rojo que ves aquí, el grande, el grande, el grande, son las veinticinco millones de almas en prospección verificadas que van a llegar a Crowd1. Algo que cambiará la vida y la historia de muchas personas, como ya lo está haciendo. Por eso, cuando llevemos nuestra gran compañía a Initial Public Offer, ¿qué quiere decir eso? Un IPO. Será un IPO que es, en inglés, Initial Public Offer, hacer la empresa en oferta pública con venta de sus acciones. Pero eso todavía nos falta y tenemos que, entre todos, seguirla construyendo para hacer ese unicornio de mil millones y así ponerla en el mercado bursátil. Y eso cambiará aún más la vida de muchas, muchas más personas como ya lo está haciendo. Sigamos avanzando para que veas más de todo lo que es Crowd1. Claro que sí, Crowd1 te da recompensas, así como todas las compañías aéreas. Nosotros también entramos en este mercado de recompensas. Las compañías aéreas fidelizan a sus clientes diciéndole, oye, como eres un viajero frecuente, te voy a dar recompensas. Y así es que también Crowd1 te da recompensas a ti por ser loyalty, por ser fiel a Crowd1. Pues las compañías que vienen nos dan recompensas, más las recompensas que tú vas creando cuando tienes y vas creando tu equipo. Estas recompensas se pagan trimestralmente. Muy pronto ya viene el pago de las primeras recompensas y es allí cuando le mediremos el pulso a estas recompensas de Crowd1 que muchos están esperando recibirlas. Y por eso es que nosotros confiamos en Crowd1 y sabemos que estamos haciendo las cosas muy, pero muy bien. Una de las, dos de las compañías fuertes que mueven más de 150 billones es Afilgo y Mixter. Afilgo nos presenta en este momentico todo lo que es el mundo de los casinos, videojuegos. Mixter nos presenta todo lo que son los videojuegos. Por eso decimos que Crowd1, así como la compañía que tú ya conoces que tiene taxis, pero genera ganancias con taxis, pues nosotros también no somos dueñas de casinos, pero todas estas, ni de videojuegos y todas estas compañías no lo promueven y nosotros ganamos con estas compañías. ¿Por qué? Porque ellos buscan lo que nosotros tenemos y es el volumen de gente. Por eso es que cada vez somos ya 5 millones 250 mil verificados, verificados y cuál es la dinámica de nosotros simplemente pasar el link a estas compañías que nos lo dan y ellos nos dan un link y nosotros lo promovemos en las redes sociales. Así es como se hace la dinámica aquí en Crowd1 y cómo se genera dinero con las compañías que van entrando con nosotros. Bueno, vamos a ver un punto muy importante, cómo Crowd1 hace el dinero, que esta es una de las grandes preguntas que nos hacen a nosotros y si nosotros ahora somos 5 millones 250 mil, pues esos números que estás viendo allí solamente son para efectos de demostración, ahí dice que somos 4.5 y si por mes estos asociados gastan 50 por mes en todo lo que son en todo lo que son en sus tabletas aplicando para juegos, todo lo que es las recargas, etcétera, pues eso va a generar unos porcentajes y esos porcentajes se van a marcar aquí de esta forma. Afilgo produce sus ganancias igual que Mister y esas ganancias son compartidas, una comisión es compartida por todos sus miembros cada vez que estos miembros juegan, por ejemplo, vamos a hablar de Mister, Mister va a entrar con nosotros también fuerte ahora en agosto y qué es lo que va a pasar, va a sacar una tarjeta especial para los gamers y esa tarjeta es como diga usted donde usted paga una membresía mensual y él podrá jugar sin límite, solo ocuparse de pagar su membresía mensual y si es de 50 por mes pues esto nos genera a todos unas ganancias, ese porcentaje es compartido con Afilgo, Mister nos lo comparte con nosotros todas esas ganancias y todo viene aquí donde los miembros, ok, donde cada uno vuelve y utiliza el enlace único y lo promueve en las redes, es un ciclo ganar-ganar porque ahora los jugadores que antes jugaban en línea solos y que siempre estaban pues perdiendo si era casino, pues ahora podrán jugar con nosotros y ganar recompensas, oye muy bien, esto es una ventaja muy interesante para los que les gusta jugar Blackjack, ruleta, en línea, pues nosotros le vamos a dar la oportunidad con Afilgo de que haga el ciclo, de que se afilie, compre su membresía y cuando compre su membresía pues la va a liberar invitando a cuatro jugadores más y luego ya él comienza a ganar recompensas y además cuando juegue pues él también va a ganar recompensas, así que esto es un ganar-ganar. Vamos ahora a ver cómo esa comisión va de vuelta a la red y cómo es que se hace la jugada. Afilgo y Mister hacen 100 millones en ganancias, los 40% de esas ganancias va a la red de la gente que está activa. Muy importante tener esto en cuenta, el 40% va allí donde está la gente que está activa que va de un nivel del 1 al 21. Luego tenemos ese 20% para gastos de sostenibilidad de Crowd1 que son esos 20 millones y el otro 40% va para todos los que son esos socios que están inactivos diciendo por ejemplo esperando no, yo espero hasta que paguen las recompensas porque pues todavía estoy como muy dudoso. Pues bien, te decimos que Crowd1 por no estar activo en ese bono que se llama el bono del derrame le da 10 euros 10 euros mensuales en recompensas. Así que ese 40% pues nos toca también ponerlos a ellos allí para que ellos vean de que sí esto es una realidad y así se conjuga ese 80% que es para ti y el 20% para sostenibilidad del proyecto. Así es como la comisión es de vuelta a la red. De esta manera es que hacemos la jugada estratégica. Vamos a ver ahora un pequeño video para que lo disfrutemos y veas el producto que va a lanzar a Filgo que va a ser nuestra lotería épica. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad que yo me siento muy orgulloso de Crowd1 con esta producción es una producción muy 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 fenomenal y ahora vamos a ver todo lo que se viene cómo se genera cómo vas a generar dinero aquí con unos bonos que tiene Crowd1. Vamos a hablar del bono binario un bono extremadamente espectacular donde podrás ganar desde 18 hasta 900 euros en el primer aquí en este bono pues te van a generar el 10% 20% 30% hasta un 40% y podrás comenzar con un paquete blanco paquete negro paquete oro y paquete de titanio. El bono binario tiene una característica muy importante que ya la vamos a ir viendo una a una y por eso es importante que le pongas mucho pero mucho cuidado este bono se activa ubicando una persona por la izquierda y otra por la derecha ya lo vamos a ver más gráficamente. Vamos a ver este bono binario donde tiene una relación 1-1 ya te lo había mencionado lo vas a activar colocando una persona a la izquierda y otra persona a la derecha la característica principal que tiene este bono es que eres tú quien va a manejar la gente con tu mentor en un principio los vas a ir ubicando este es el bono más espectacular que existe a nivel de redes de mercadeo porque este bono suma en sus diferentes relaciones tiene relación 1-1 relación 1-2 y relación 1-3 cuando entras una persona por la izquierda y otra persona por la derecha ya el bono queda activado este bono binario queda activado automáticamente y por hacer esa activación pues este bono suma suma sus dos partes una a la izquierda y otra a la derecha eso equivale a 180 le sacas el 10% y son 18 euros sigues haciendo la misma dinámica una vez que traes las cuatro personas iniciales que te dicen que traigas en los 14 primeros días ya hablaremos de ello pues vas a seguir generando igual 10% por este lado y 10% por este otro 18 euros una vez que tengas ya ubicadas tus personas en la relación 1-1 es muy importante que hables con tu mentor y con él es que vas a comenzar a hacer la siguiente relación que puede ser la 1-2 y la 1-3 todo va a depender del derrame que tengas dependiendo del derrame entonces vamos a ver una nueva palabra que te vas a aprender si por ejemplo cuando ya comienzas a hacer la dinámica con él le dices yo quiero ver cómo está ubicado mi bono binario gracias por inscribirme y voy a ver entonces él dice tu mentor dice oye tu bono tu derrame comienza por el lado derecho entonces la estrategia vamos a suponer que en este caso que no tengas nada el mentor te dice este bono paga de la siguiente manera esta relación 1-2 ten muy presente esto paga sacando dos veces la relación de la pata fuerte o sea la va a sacar dos veces de aquí y se la suma este este se la suma dos veces son 270 le saca el 10% equivale a 270 en un binario normal y corriente le dirían a usted oye no mira te vamos a pagar solamente el 9% porque tienes que igualarlo con esta pata y eso nunca va a pasar aquí en CRUMAN suma un punto muy a favor de nosotros y automáticamente paga el balance este bono te saca el 20% para derechos para recompensas todavía estoy pensando en una palabra que usábamos aquí y nosotros ahora tenemos recompensas así que el 80% va a balance y el 20% se nos va directamente allí a engrosar esas recompensas algo extremadamente espectacular vamos a ver ahora la relación 1-3 esta relación quiere decir que en determinado momento ya pones estas tres personas están por este lado el bono te la va a sacar del lado izquierdo te va a sacar tres veces el valor tres veces el valor lo que quiere decir que al sumar estas tres personas con el valor de la izquierda te suma 360 le sacamos el 10% igual son 36 cada vez que haga relación 1-3 va a ser 36 pero bueno aquí es donde viene que vas a tener mucho cuidado supongamos que esta va a ser tu pata fuerte y esta es la pata débil esta patica fuerte que está aquí ya tiene pues determinados puntos ya tiene muchos más puntos que estos pues lo que vas a hacer en un principio es la relación 1-1 pones uno a la izquierda y otro a la derecha y ahí activas el binario estamos de acuerdo hasta allí luego la siguiente jugada es que como aquí tienes mucha gente entonces ahora vas a comenzar a poner gente ya por el lado izquierdo porque esa va a ser tu pata de construcción y cada vez que pongas una personita aquí va a suceder esta relación 1-3 que estás viendo o sea que él te va a sacar tres veces el producido de lo que haga esta patica del lado de acá te lo va a sacar tres veces de acá imagínate entonces ya no vas a acomodar ya los vas a acomodar estratégicamente de acuerdo a como te diga el mentor y hay que tener algo muy importante en presente que si por ejemplo esto puede pasar tanto a la derecha como a la izquierda viceversa ok así que habla con tu mentor y dile yo quiero que me expliques y que me muestres cómo está la relación de mi binario en este momento cuál es mi pata fuerte y cuál es mi pata de construcción así se le llama la pata débil la pata de construcción podrás hablar con él y decirle qué relación debo poner la 1-3 la 1-2 o la 1-1 cuál me conviene es muy importante que le hagas esa pregunta porque es tu mentor el que te va a acompañar por un periodo de 90 días enseñándote todas estas estrategias por eso cuando comienzas siempre comienzas con la básica que es la relación 1-1 para activar inmediatamente este binario así que después de eso comuníte inmediatamente con tu mentor vamos a ver uno de los bonos extremadamente buenísimos aquí se llama el bono de equipo este bono es el bono de construcción de líderes aquí comenzamos a crear líderes porque cuando vienes al programa te dicen con un paquete blanco tráeme 4 personas tráeme 4 personas y este bono tiene una condición que te va a ir diciendo en cada nivel él maneja 5 niveles y él te va diciendo en estos 5 niveles que le vayas poniendo personas de acuerdo al paquete que vayas pasando pero además te va a dar el 10% de cada nivel de lo que vayas produciendo algo muy interesante entonces vamos a decir que comienzas con 4 personitas que fueron tus primeras 4 que invitaste vas a generar el 10% por todo todo lo que esta relación haga de equipo ok si ellos van a producir por ejemplo cierta cantidad de euros pues a ti te toca el 10% vamos ahora a ver una dinámica para que lo entiendas un poco más aquí estás en el primer nivel luego viene el segundo nivel vas avanzando al tercer nivel cuarto quinto nivel bueno aquí te dice la condición para pasar a las otras 4 personas directas porque estas son personas directas que vas a traer que Crowd1 te dice Crowd1 solamente te dice tráeme solo 20 personitas 20 directas tuyas pero de ahí el cielo es el límite campeón no te vayas a quedar en 20 si puedes traer mil ponme mil que yo no tengo ningún inconveniente más personas vas a poner más vas a ganar y una vez que haces esta relación de ir trayendo estas personas e ir subiendo de paquete educacional y ahora más que nunca porque estamos en una promoción donde entras en blanco y automáticamente te pasan al negro oye muy bien si entras en negro te pasan al oro y si entras en oro te pasan al titanio y si entras a titanio te pasan a titanio prof una cosa espectacular porque en cada estos paquetes por ejemplo de blanco y negrito te estás ahorrando 200 euros algo espectacular esta promoción debes aprovecharla ahora que eres invitado y que estás pensándolo uy pero será que entro no 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 vas a trabajar con el equipo y dile sí a la persona que te invitó esta noche tu mente se va a abrir a esta proyección de trabajo en equipo esta es la magia de trabajar en equipo vas a ayudar a estos cuatro los cuatro se van a ir a hacer lo mismo luego traes tus otros cuatro en el segundo nivel hace la misma dinámica en el tercer nivel y así llegas al quinto nivel y cuando todos estén haciendo por ejemplo producido de mil euros le sacamos el 10% de esos mil euros que equivalen a 100 euros multiplicado por 20 personas imagínate son dos mil euros que se van directamente ahí ahí a balance dos mil euros a balance cada vez que el equipo trabaje y que tú les ayudes esta es la magia de trabajar en equipo por eso se llama el bono de construcción líderes creando líderes con un sistema de duplicación luego venimos a un bono espectacular un bono que se llama un bono residual que cuando tú estás durmiendo ya él está pagando pero primero primero debes hacer una tarea y la tarea consiste en ayudar a esas cuatro primeras personas que trajiste y subir lo más rápido posible en estos niveles ponerte como objetivo rápido cuatro personas objetivo a mediano plazo llegar a director y objetivo a largo plazo llegar a embajador así que vas a ir trabajando con el equipo para ir escalonando todos estos niveles los cuales tienen unos residuales de pago espectaculares vamos a suponer ya este se le midió el pulso ya cada uno sabe lo que la dinámica que debía hacer para llegar a estos escalafones el equipo comienza a generar pero Afilgo Mister y todas estas compañías que vienen con nosotros nos dan sus recompensas el producido lo que ellos hayan hecho y vamos a suponer si tú no tienes personas en África en Alemania en Suiza en España pero allá hubo ventas no te preocupes esas ventas van a ser compartidas de acuerdo a los niveles donde tú te encuentres entonces vamos a ver que Juanita dijo oye yo ya llegué al nivel 11 ya soy directora y esto me parece espectacular entonces la compañía allí le dice no te preocupes Juanita te vamos a mandar a un espectacular crucero y fuera de eso mira la magia que va a pasar aquí te vamos a dar todo el residual parte del residual también de lo que tu equipo produjo en descendencia de ti hacia abajo oye esto que se llaman piscinas o grupos de personas agrupación de personas en inglés se llama un pool entonces si en este nivel vamos a suponer en cualquiera de estos niveles se produjo aquí estos 100 mil pues lo comparten y el resultado de esto es que el equipo también va a comenzar a generar cuando se comiencen a vender las aplicaciones móviles todos esos software que nosotros tendremos para vender también vamos a ganar un buen producido y uno de ellos es el paquete educacional que es nuestro producto estrella digital ese es nuestro producto estrella y cada vez que se vende un paquete digital en África en Europa pues nosotros vamos a ganar un residual aquí mientras la compañía exista y es aquí donde el CEO dice yo voy a repartir la riqueza democráticamente de 1 hasta 21 niveles así que tu gran objetivo es subir de nivel lo más rápido posible porque mira en estos niveles acá arriba se están repartiendo estas riquezas ellos casi solos acá ya comienza el nivel 15 ya comienzas a repartirla entre las demás personas y fuera de eso ellos también reciben un residual por todo lo que han hecho las demás pool de piscina o agrupación de personas de ese 21 hacia abajo así que esto es espectacular lo que nos ofrece Crowd1 a nosotros nos da la oportunidad por donde quiera de ganar y más con ese maravilloso producto que va a lanzar ahora que es la lotería épica donde la suerte es loca y nunca se sabe que te ganes 60 millones por haber comprado un billetico de lotería aquí en Crowd1 así que eso va a estar allí para todos nosotros vamos a ver otro de los bonos más interesantes que hay aquí que le gusta mucho a nuestro gran amigo Alex Bertel uno de mis amigos de Cincelejo él le llama a este bono el bono de pensión y él tenía razón en un principio casi nadie le ponía cuidado a nuestro amigo Alex Bertel porque este fue el bono que lo enamoró a él del proyecto al ver que de verdad este bono tenía una magia y era de que cada vez que la gente va entrando tus recompensas van creciendo por eso es que muchas personas están esperando que paguen estas recompensas para ver si Santo Tomás les hace el milagro y cuál es el milagro pues ellos se quedaron quietos compraron paquetes educacionales muy altos de 2499 esperando que eso funcionara pero sí claro funciona funciona y le da de entrada pues el valor por ese paquete educacional las recompensas que había que darle pero si no hizo nada si no movió la red entonces el equipo fue creciendo solo en automático como dice Crowd1 yo en este bono te voy a poner 10 millones de personas y tú solamente me tienes que poner 20 posicionadas 20 personas posicionadas donde van a ser 12 blancos 13 negros 14 15 oros 16 oros hasta que llegues allí a los titanios que necesita que pongas y cuando pongas esos titanio por ejemplo Crowd1 te dice pues si no has hecho nada aquí en este bono te voy a dar 10 euros mensuales en recompensas y si te mueves y el equipo funciona pues te voy a dar 9000 euros en recompensas cada mes esos 9000 euros de recompensas cada mes se van acumulando más los que nos dan las compañías como a Filgo Mister y cada 3 meses nos los pagan a nosotros así que este es el plan de retiro ideal donde el dinero trabaja para ti y no tú para el dinero por eso hoy que te inscribas debes reclamar estas recompensas cada miércoles y decirle a la persona que te invitó ayúdame a reclamar estas recompensas no quiero perderlas ni dejarlas pasar por alto porque son el plan de mi retiro vamos a ver un bono que también es extremadamente poderosísimo aquí este bono al igual que el bono binario y que está conectado con él saca un 20% y este bono es el bono miedo a la pérdida este bono tiene un temporizador de 14 días cuando te inscribes así que debes estar listo para inscribirte y el bono dice que si haces la dinámica en 14 días puedes obtener vamos a suponer si invitas a 4 socios titanio te va a pagar 3000 si lo haces con paquete oro si los invitas a 4 te va a dar 1000 si lo haces con negro te va a dar 375 y si lo haces con paquete blanco pues te va a dar 125 hay una combinación perfecta aquí donde puedes poner 2 negros y 2 blancos igual vas a obtener 125 si le sacamos ese 20% entonces cuando una persona viene aquí vamos a hacer una dinámica con este paquete blanco y dice yo compro el paquete educacional en 125 traigo 4 personas en 14 días me devuelven 205 aproximadamente porque 100 se van para recompensas y le sacamos el 20% a estos 125 y me dan 105 así que estás recibiendo más los bonos que hace el binario cuando haces esas 4 personas alrededor de 36 cada vez que haces el binario te va a ir dando bonos y pues haces una diferencia muy pero muy marcada déjame decirte porque la persona dice espérate un momento y cuál era el miedo que yo tenía estoy poniendo 100 me dan 205 me dan me dan el bono de binario pues ya la palabra libre de riesgo queda eliminada de tu de ese miedo el miedo desaparece totalmente así que ahora el otro beneficio que viene es que el día 15 no importa si los terminas en dos días debes esperar el día 15 ahí le haces una tomita una foto a esa captura de que oye si funciona si me cumplió y lo vas a mostrar tus resultados a todo aquel que respire y tenga un celular con buena conexión a internet a todo tu equipo ellos también esa es tu gran prueba y esta es tu herramienta de trabajo el equipo va a hacer lo mismo ellos van a ir por esos grandes resultados y se van a ir a la duplicación muy importante tercer beneficio su equipo ya ubicado aquí porque en este bono cuando llegues aquí ya debes haberlos tenido uno a la izquierda y otro a la derecha ya está activado el bono entonces ellos van a correr por lo mismo usted le va a ayudar a maximizar el resultado el volumen oye muy bien el volumen que también haga el equipo más lo que tú hagas personal en binario te mueven hacia los diferentes rangos que tenemos aquí en la compañía esos puntos de volumen que se convierten en el binario los euros se convierten en puntos de volumen te van dando ascenso a los diferentes rangos que tenemos aquí en Crowd1 hasta completar todos tus objetivos trabajando en equipo muy importante la duplicación cuando ya llegues a tu objetivo te bajas te bajas miras y comienzas a empujar a tu equipo a decirle oye como te ayudo que te hace falta para nunca dejarlos solos siempre vas a estar con ellos así el equipo crezca siempre vas a trabajar con el Zoom un Zoom personal engrasando la ruedita cada dos meses cada mes llamándolos diciéndoles en qué les puedo ayudar presentándote porque mucha gente como líder te va a querer conocer y eso es lo que hace la diferencia en Crowd1 somos una familia y trabajamos en equipo con un sistema de duplicación bueno una vez que has tomado una buena decisión vas a escoger un paquete educacional y lo puedes escoger en blanco hoy con la promoción si lo escoges en blanco pasas automáticamente a negro si lo escoges en negro pasas automáticamente a oro y si lo escoges en oro pasas automáticamente a titanio y si llegas a un titanio te vas directo a un titanio prof pero vamos a hacer la jugada magistral para ti que estás viniendo hoy un titanio prof vale 2,499 euros y la jugada magistral que vas a hacer tú que eres nuevo vas a decirle a la persona que te inscribe en paquete blanco caes en negro y ahí ya tienes has comprado un paquete por 100 euros y luego vas a hacer un upgrade ese upgrade lo vas a hacer de negro a oro y eso solamente vale 500 euros así que ya tienes en compra 600 cuando hagas esa dinámica automáticamente vas a pasar a titanio y te estás ahorrando un promedio de 1900 euros por eso es que con esta jugada magistral ahora que está esta promoción debes aprovecharla para alcanzar ese máximo rango de nosotros que es el titanio lo único que tienes que hacer de ahí en adelante es organizar tu gente en esos 5 niveles esas 20 personitas que van a ir entrando y vas a ver cómo el resultado en Crowd1 te comienza a cambiar tu vida ese resultado comienza a darse cuando empiezas a trabajar en equipo muy importante siempre trabajamos en equipo y lo más interesante es que si llegas a ese paquete de titanio igual debes comenzar tu programa de educación con primaria luego pasas a secundaria luego ya hay al curso de la preparatoria y luego a la universidad y eso es el programa educacional que tiene Crowd1 donde te van a formar en crecimiento personal y todo lo que es el mundo de los bienes raíces esto es la magia de este gran paquete educacional donde te con esta combinación perfecta te vamos a ayudar a formarte te pedimos permiso para formarte en este mundo de los bienes raíces así que la decisión ahora ya es tuya dependiendo de la capacidad que tenga tu bolsillo y lo más importante que no afecte tu economía porque eres tú el que va a decidir eres tú el que tiene el futuro de tu familia ahora en tus manos método de pago para adquirir estos maravillosos paquetes educacionales lo puedes hacer con un código de regalo el cual simplemente consiste en un código alfanumérico así como está allí ese código se lo va a transferir tu mentor el que ya te vaya a inscribir se dice que él es un mentor tuyo y luego cuando él te lo transfiera tú le vas a dar el dinero el dinero fiat se lo vas a pasar a él dependiendo de la divisa y el país donde te encuentres transferencia bancaria es viable pero se demora mucho en Europa es más corto igual el tiempo para los países de nosotros en Sudamérica tiene un protocolo muy largo más de 21 días pero otra de las dinámicas aquí es con Bitcoin y Ethereum donde nuestras criptomonedas amigas con eso se hace mucho más rápido y también lo tendremos muy pronto con Visa pagando con Visa esto será espectacular ¿cómo bajas el dinero? el dinero lo vas a bajar de la misma manera lo puedes hacer con transferencia bancaria también es un poco demorado por los protocolos de los bancos de Sudamérica pero lo puedes hacer comprando códigos de regalo entre más vayas acumulando más vas a comprar códigos de regalo los vendes en tu línea y vas haciendo dinero en efectivo también cuando tengas el KIC verificado todo está en regla pues podrás hacer esas transacciones de bajar y comprar códigos aquí en Crowd1 lo puedes bajar también con Ethereum una jugada espectacular y muy pronto también tendremos nuestra tarjeta Visa prepagada la cual podremos escanear en cualquier tienda y desde balance vamos a ir descontando nuestra tarjeta algo que nos hará las cosas mucho más fáciles para todos nosotros luego una vez que ya emprendes y decides bueno yo voy a tomar la decisión y vas a irte director una estrella y cuando llegues allí a director una estrella te van a mandar por un crucero espectacular al Golfo Pérsico este crucero allí vas a conocer todas las personas que hacen parte del corporativo además de ser un crucero de placer es un crucero empresarial donde vas a aprender de primera mano todo lo último de Crowd1 en estos seminarios que editan allí en vivo y en directo para ti especialmente para ti porque tú te lo mereces si estás allí con ellos ahora solo queda que tomes una decisión y esa decisión de decidir ser libre financieramente de tener un buen vehículo de viajar de darle ese gusto a la familia que tanto ellos están esperando de decirle a tu familia bueno ya encontré el vehículo con el cual vamos a derrotar la pobreza porque déjame decirte algo hacer dinero es muy fácil solamente el problema es 80% mental y 20% técnico eso la parte técnica y la parte mental ya estamos listos te lo enseñamos aquí para que vengas con nosotros y hagas parte de la familia de Crowd1 así que éxitos y solamente me resta decirte decisiones van a decidir tu riqueza el trabajo no decide riqueza bueno nos vemos en los aeropuertos del mundo y recuerda Dios está con nosotros chao bye de la familia